Muy pronto, pasé de ser un simple estudiante en colegio militar a ser un narcotraficante. Hoy me culi cagao, grave, cuando mis papás allá en Miami se enteren las porquerías que vos estás haciendo. Llega la serie más exitosa de la televisión colombiana. El cartel de los sapos. Muy pronto, en Canal Sur, somos Latinoamérica.